¡Alto! Un segundo, necesito terminar mi maquillaje. Ok, ahora estoy lista. Veamos. ¡Voy yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegaba tan tarde! ¡Oh, tienes maquillaje! ¡Me lo prestas, por favor! ¡Soy un desastre! Eh, no, lo siento, no puedo prestártelo. Esta es una interacción extraña. ¿Cómo puedes enegármelo de esta manera? ¡Dámelo! ¡Caray! ¡Solo necesito un poco de ayuda! ¿Ah? ¿Por qué esto no funciona? Creo que tu maquillaje es... ¡Oh, ya entiendo! Esa chica acaba de lamer el maquillaje. ¡Pasen! ¡Asco! ¡No puedo creer que disfrazaras dulces como maquillaje! ¡Sí, es una forma fácil de colarlos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Es tan rico! ¡La noche del club mejoró mucho! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Quieres un refrigerio? ¡Eso tiene mucha azúcar! Prefiero la salud. Gracias. ¡Me pondré en forma! ¡Por eso como comidas verdes! ¡Y bebidas! ¡Deberías probarlo! ¿Yo? Prefiero una dieta de arcoiris. Llena de alimentos amarillos, comida marrón y todo lo demás. Y nada supera al rosa. ¡Ah, no! ¿No conoces las reglas? ¡Ay, pero quiero comer esto! ¡Como sea! ¡Debo ir a clase! ¡Qué fastidio! ¡Haré ejercicio con el estómago vacío! ¡Con olor fresco! ¡Un minuto! ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! Para colar esto, saca la barra del desodorante y cambia con algodón de azúcar. Disimulado, ¿verdad? ¡Y huele mejor ahora! ¡Es hora de sudar! ¡Sigue adelante! ¡Solo un segundo! ¡Lo siento, me pondré al día! ¡Muy bien, vamos! ¡Sí! ¡Hora de un bocadillo! ¡Sodo como un cerdo! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Es una broma! Comeré un poco de azúcar. Mejor no me arriesgo. ¡Rayos, esto arde! ¡Eso es, defensa! ¡Vamos! ¡Toma esa pelota y anotemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¿Quieres un dulce? ¡No! ¿No leíste el letrero? No se permite comida. Reglas son reglas. ¡Van a anotar! ¡Van a anotar! ¡Van a anotar! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Estoy arruinada! ¿Quién come tantos dulces? ¡Por favor, no llana a mis padres! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Veo estrella! ¡Pero también una gran idea! ¡Oh, sí! ¡Nos vemos! Toma una pelota de baloncesto y córtala por aquí. ¿Ves el espacio vacío? ¡Vamos a llenarlo! ¡Seguro cabe mucho ahí! ¡Tengo mi pelota! ¿Ves? Oye, ¿te sientes mejor? ¿Qué? ¡Eso es increíble! ¡Mi favorito! El juego es mejor de esta manera. ¡Oh, oh! ¡Escóndelo! ¡Solo vemos el partido! ¡Ok! ¡Falta! ¡Oye, no son tan malos! ¡No te asustes! ¡Entraremos! ¡Espera! ¡No tienes comida encima! ¿O sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Pensé que lo sabían! Bueno, trajimos algunas cositas. ¿Los dulces cuentan? No, no verán la banda. Lo siento. ¡Es increíble! ¡Faltaba poco! ¡No pierdas la esperanza! ¡Espérame! Desinfla un globo y llénalo con tus dulces favoritos. ¡Solo apriétalos! ¡Ahora queda inflarlo! ¡Una bomba de aire sirve! Parece inocente, ¿no? ¡Muy bien! ¡Aquí no pasa nada! Espera, ¿no vinieron antes? A ver de nuevo. ¡Hasta aquí todo bien! ¿Podemos entrar ahora? ¡Será una gran noche! ¡Vamos a celebrar! ¡Hora de dulces! ¡Dulces y BTS! ¿Hay algo mejor? ¡Esta clase necesita más emoción! ¡Con esta emoción bastará! ¡Presten atención! ¡Oh, no! ¡Vaya que es largo, ¿eh? ¡Es un mundo tan pequeño! ¿Pero qué? ¡Guácala! ¡Me chicle! ¡Ese es el peor día de mi vida! ¡Oigan! ¡Este accesorio es perfecto! ¡No solo sirve para guardar cinta! ¡Se lleva muy bien con la goma de mascar! ¡Ahora puedes dividirla mucho más fácil! ¡Guau! ¡Gracias, Jen! ¡No hay por qué, amiga! ¿Quieres comer golosinas en clase? ¡Mejor evita los envoltorios de plástico! ¿Lo ves? ¡Tranquilos! ¡Uno a la vez! ¿No será demasiado? ¡Jennifer! ¡Eso no valió la pena para nada! ¡Oigan! ¡Estos amigos podrían ayudarme! ¡Los crayones son geniales para esconder cosas! ¡Sólo necesitarás los papeles! ¡Entran perfecto, ¿lo ves? ¡Asegúrate de que los colores combinen! ¡La profesora nunca se dará cuenta! ¡Aunque tal vez quieras avisarle a tu compañera! ¡Qué asco! ¡Oh, lo siento, Cake! ¡Parece que llegué a tiempo! ¡Estás por explotar! ¡Hola, pequeño! ¿Qué son esos bultos? Bueno, si te interesa... ¡Es mi escondita de malvaviscos! ¿No puedo quedármelo? ¡De ninguna manera! ¡No! ¡No comer ni beber en el vuelo! ¡Ahora viaja segura! ¡Hola, señor! ¿Y quién es este? ¡Sin caricias! ¡Bien! Déjame comprobar esto. ¡Que tengas un buen viaje! ¡Hola, Sofía! ¿Qué tal? No sabía que vendría el cachorro. ¡Qué dientes! No te harán daño, ¿ves? Son un señuelo para ocultar mis bocadillos. ¡Brillante, ¿no? ¡Me engañaste! ¿Quieres unas ricas galletas? Y por eso somos mejores amigas. ¡Gracias, Tina! Este chocolate dio en el clavo. Pero nada hace que mi estómago salte más que pela. ¡Besos, cariño! Oye, ¿Bela está en esa fiesta? Debería llevarle un dulce. ¡Se enamorará de mí! No tan rápido. Estas reglas son tontas. ¡Alto ahí! Ahora date la vuelta. ¿Chocolate en la capucha? ¡Pero quiero estos! Tendré que ser creativo. ¿Esto se nota mucho? ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! Cinta doble cara. ¡Lista! Ahora la ubicación. Y dicen que el chocolate no da abdominales. Y solo una más. ¡De esto hablaba! No olvides el botón superior. ¡Hagámoslo! Hmm, veamos. ¡Discúlpeme, señor! ¡Alguien va al gimnasio! ¡Ah! ¡Eso fue sencillo! Ahora la prueba real. ¡Ah! ¿Ese tipo de nuevo? ¡Basta de cortesías! ¡A sacar las armas pesadas! ¡O debería decir armas dulces! ¡Adelante, señoritas! ¿Puedo agarrar uno? ¡Como sea! ¿Por qué limitarte, no? ¡Vaya! ¡Quisiera una fiesta! ¡Hola, fiesta! ¿En serio? ¡Vaya diversión! ¡A no ser que pueda colar esto! ¡Espera un segundo! ¡Estos viejos saben! ¡Oh, sí! ¡Debí traer dos! ¿No sabes leer, jovencito? ¡Como sea! ¡Señora! ¿Me concede el honor? ¡Oh, no soy digna, buen señor! ¡Qué amable es! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Y puedo saborearlo cuando quiera! ¡Listo para uno más! ¡Ah, es su problema! ¡Esta es mi clase favorita! ¡Es importante que la pizza sea redonda! ¡Claro! ¡Redonda, brillante! ¡Los ingredientes deben ser frescos! ¡Ingredientes frescos equivalen a pizza fresca! ¡Véanlo ustedes mismos! ¡Wow! ¡Pizza! ¡Es la mejor clase jamás! ¡Oh, pizza, te amo! ¿Qué le pasó a mi pizza? ¡No, solo era un sueño! ¡Espera! ¿Jake mordió su borrador? Tal vez sigo soñando. Echar un vistazo. Parece un borrador normal. ¿Y se puede usar como borrador? Jake, ¿cómo comiste esto? Solo una mitad es un borrador. Y la otra es un dulce. ¿La otra es un dulce? ¡Es un dulce! ¡Malvavisco! Y es fácil de hacer. Toma tu borrador y empújalo. Necesitarás un malvavisco. Entra bien y parece un borrador. ¡Sí! ¡Malvaviscos en cada clase! ¡Malvaviscos por siempre! ¡Oh, claro! Ya entiendo. ¿Sí? ¡Sí! Tiene sentido. Solo muerdo mi agujeta. Nada raro. Jake está comiendo. Echar un vistazo. Parece una agujeta. Esperen. ¿Qué es eso de ahí? No es una agujeta. Jake, ¡nada de dulces! Bien. Lo siento. ¿Y ahora qué? Tengo hambre. Oh, creo que tengo una idea. Solo tomaré un poco de agua. ¡Oh, qué agua tan deliciosa! Es decir, refrescante. Jake, ¡puedo verte! Tampoco puedes comer dulces de un vaso. Oh, de acuerdo. En serio, ponte a trabajar. Siempre muerde ese marcador. ¡Eso me da una idea! ¡Hora de unas golosinas! Le quitaré la tapa a mi marcador. Y ahora extraeré toda la tinta. No olvides la punta. ¡Ja! Es más grande de lo que pensaba. Es importante limpiarlo. Próximo paso, los dulces. Solo debo meterlo en el marcador. Entra perfecto. Mete la tapa trasera. Y todo listo. Un marcador de dulces. Mmm, sabe tan bien. Podría comerlo todo el día. Jake. ¿Qué estás comiendo? Nada, señor. Solo muerdo el marcador, como usted. Oh, disculpa. Continúa. Muy bien. No puedo creer que funcionó. ¿Sabes qué haría la clase más interesante? Oye, ¿quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? 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 ¡Oops! Actúa natural. Hola, profe. Por favor, no mis dulces. ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? No te preocupes. Sofía. Sofía. No más riesgos. Sofía. En serio, no quiero problemas. Más para mí. Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo la mejor idea de todas. Toma una lata de lápices como esta. Traza el fondo. Hora de cortar. Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zig-zag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata. Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! Tomas el primero. El azul es mi favorito. Cúbrelo antes de que nos vean. Somos buenas siendo astutas. Segunda ronda. Esta clase es eterna. Finalmente, un descanso. Esta prueba me tiene muy ansiosa. ¿Lo adivinaste? Mi precioso chicle. Y huele increíble. Por favor, no hagas ruido. Cuidado. Casi listo. Solo un poco más. ¡No! ¿Chicle? ¡Quiero uno! Esto es lo que me temía. ¿Están felices? ¿No quedó nada? Tengo que traer más. Pero tengo otra idea. Quita la parte superior del resaltador. Y saca la tinta. Luego pon tus chicles. ¿Es inteligente o qué? Ahora nadie sospecha de mí. ¿Ves? Silencio absoluto. Nada que ver aquí. Buena clase hoy, ¿eh? Hola. Mi amiga me espera en el lobby de allí. ¡Ay! Me alegra que vinieras. Y que trajeras bocadillos. Espera. No dejes que nadie te vea. Te traje un montón. Sé cuán golosa eres. ¡Eres la mejor! ¡Muchas gracias! Diablos, ¿cómo evito que el doctor me vea? Debe haber algo que pueda hacer. Si intento pasar, verá los caramelos. Entonces me gritará. Otra vez. Bueno, podría esconderme bajo su escritorio. ¡Ah, no! Es muy listo para eso. ¿Y si finja un embarazo? ¡Oh, es cierto! Su escáner de comida. Una panza dulce no servirá. Kate, ya te lo he dicho. No se permite comida. Y me gritará más. Odio cuando me grita. ¡Ah! Hasta grita en mi imaginación. Bien, ¿sabes qué? Tomaré medidas serias. Usaré mis pantalones. No los revisará buscando dulces. Bien, actúa natural, Kate. No dejes que sospeche. ¡No! Se cayeron por las piernas de mis pantalones. Un segundo. Ya tengo una solución. Los agujeros de mis crocs. Espera, Kate. Veré que no tengas comida. Muy bien. Vuelve a tu habitación. Esa paciente es rara. Bien, devuelta en mi habitación. ¡Funcionó! Colé todos mis dulces. Veamos. Primero te comeré a ti. Y esta día aquí acaba de mejorar. Y tengo más para después. ¡Ah! ¡Oh, tengo un mensaje! ¡Oh, es Jake! Y tiene dulces para mí. ¡Caramelos! ¡No puedo esperar! ¡Será tan bueno! Esta fractura se ve seria. ¡Oh, basta, por favor! Sin bocadillos más allá de este punto. Toda la comida debe ser saludable. Bien, qué bueno que tengo un respaldo. Usaré este frutero para que funcione. Hice lo que me dijo y reemplacé los bocadillos con fruta. Bien, revisaré tu canasta. Mi visor de caramelos verá qué hay. ¿Visor de caramelos? No sabía que eso existía. Ya veo. Haré unos chequeos más. Esto es tonto. No me atrapará. Bueno, ya puedes pasar. No encontré nada. ¿Funcionará este visor? ¡Ah! ¡No debí hacer eso! Hola, Jen. Traje tus bocadillos. ¿Pero más fruta? Ya tengo un montón. Jen, te encantará esta fruta. Jake, estoy harta de comerlas. Sí, pero la mía es especial. ¡Mira! Así es. Tiene caramelos. Espera a ver lo demás. Como estas piñas. Sé que amas los ositos de gomita. Sí, son mis favoritos. No sé por dónde empezar. La manzana con malvaviscos, por favor. Las mejores frutas del mundo. Yo te cubro. Para eso son los amigos. Gracias, Jake. Me alegraste el día. Comer dulces en clase es genial. Siempre que el profesor no sepa. ¿Y ese ruido? Hay un comedulces frente a mí. No tan rápido. ¿Sabes que la comida se prohíbe aquí? ¡Ah, no! ¡Qué lástima! Me van a sacar canas, niños. No puedo confiar en ninguno, ¿verdad? ¿Puedo hablar con usted un minuto? Será mejor que se comporten. ¿Crees que le diga mamá? Oye, ¿y si los recuperamos? ¿Qué? Ni siquiera está aquí. ¿Ves esto? ¿Qué? ¿No se parece mucho a esto? ¿Ves? Son casi indistinguibles. ¡Eso es brillante! Mejor me apuro. Los acomodo como tizas. Y uno... ¡Ya viene! Bien. ¿Quién quiere intentarlo? Sofía, por favor ven. Nunca me emociono tanto responder. Esta tiza grita mi nombre. ¡Lo logró! ¿Qué? Con ambos puños ahora. ¿Cuántos comeré de una vez? Sofía, dame eso ahora mismo. Bueno, fue divertido mientras duró. Ahora, sienta tu trasero. Es increíble. ¡Oh, es bueno! Estar enferma es lo peor. Veamos si tengo fiebre. No, no saldré de cama pronto. Bien podría probar algo de azúcar. No, no saldré de cama. No, no saldré de cama. No, no saldré de cama. La Coca-Cola solo te hará sentir peor. Solo té y agua, ¿entiendes? Pero si acabo de abrirla. No me extraña que sigas enferma. Escucha a tu madre. Confía en mí. ¡Ochí! Espera, mi escondite es secreto. Cualquier niña inteligente tiene uno. ¡Hola, bondad azucarada! ¡Qué sonido tan bello! ¿Dónde pongo esto? Mi bolsa de agua caliente servirá. ¡Sí! Primero, vacía bien el recipiente. Luego, vierte la soda en su interior. ¡Eso bastará! Pega un popote de plástico por dentro. Para sorbidos secretos. Deslízalo hasta la manga. Y fuera de tu camisa. Bien, veamos si funciona. Nada como penicilina de Coca-Cola. ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Aún te sientes mal, no? Solo descansa un poco. Gracias, mamá. ¿No hay moros en la costa? Tal como recomendó el doctor. Muy bien, nadie nos está mirando. Hora de unos bocadillos. Sí, serán deliciosos. Veo toda esa comida. ¿Qué fue eso? Debió ser mi imaginación. Comenzaré con este amarillo. Bien, en verdad siento que me están observando. Supongo que mi imaginación está hiperactiva hoy. Entra en mi boca. Muy jugoso. Muy jugoso. Y así te he atrapado con las manos en la masa. Estos me pertenecen. Ay, se llevo todos mis dulces. ¿Qué es? Parece una rosa. Desdoblaré algunos de los pétalos. Ahora a ponerlo en donde debe estar, el borrador del lápiz. ¡Listo! Y a usarse en clase. Le daré una pequeña mordida a este pétalo. ¡Muy bueno! Nunca más tendré hambre. Hola, cariño. Besos. Bien, ¿dónde está mi bolsa de lápices? Necesito un bocadillo antes de que empiece la clase. Y eso significa que no hay comida en clase. Oye, ¿qué acabo de decir? Que la comida no está permitida. Mírela. Se está quedando en huesos. ¿Cómo se atreve? No te preocupes, cariño. Yo te salvaré. Vuelve a ponerte esto y prepárate para mi magia. Perfección. Ahora inclínate hacia atrás. Primero usaré esto. Pondré una bonita línea alrededor de tu armazón. Por todo alrededor, así. ¡Guau! Hiciste eso muy bueno. ¡Oh, Dios! Sí, mantén los ojos bien cerrados. Necesitamos un montón de granas, cariño. Ahora sacude el exceso. ¡Voilá! Tus lentes ahora son una obra de arte comestible. Sí, te ves fabulosa como yo. ¿Puedo tomar una foto? Es hora de probar estos lentes de bocadillo. ¡Uy! ¡Qué delicioso! No olvide incluirla en la foto. Oh, claro. Claro, aquí vamos. ¡Pos, presume tu armazón, cariño. ¡Pos! 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 Gracias por ver el video.